Hay dos o tres actividades importantes más, más allá del acercarte. Vamos a estar afaltando, el municipio va a estar afaltando en dos puntos de la ciudad. Uno es la entrada al jardín maternal, al nuevo jardín maternal, que la verdad que estuvimos recorriendo la obra con vos, Cristina, y es un jardín maternal de última. Un jardín maternal moderno, un jardín maternal lindo, y que tanta falta le hace no solamente a Sato, sino que hace falta en todos lados. Se van a faltar todas las entradas al jardín maternal, los accesos, y también vamos a estar afaltando en otro punto, que es la entrada de Balaco sobre la calle Chaco, que no estaba en las mejores condiciones. Y también inició la semana pasada el plan de recuperación de veredas, que habíamos anunciado con el arquitecto César Fister, y con el equipo de obras públicas. Vamos a tratar de recondicionar las veredas que están rotas, de 25 manzanas de la zona urbana y del casco céntrico, empezamos con algunas veredas, está saliendo bien, está saliendo bien, y me parece que si esto es un éxito, con la colaboración de algunos frentistas que también están arreglando sus veredas y otra parte del municipio, es para trasladarlos a otros puntos de la ciudad, porque la ciudad se merece un desarrollo urbano que hace muchísimo no se hace, y creo que es dar el puntapié inicial. Creo que las dos cositas más importantes de esta semana es que hoy a la tarde vamos a acompañar al Intendente Municipal, junto a Girchon, el director de la banda, y a Oscar Quiñones, a firmar un convenio para hacer el Banco de Instrumentos Municipal. Sabemos que el programa Orquístico del Bicentenario es un éxito, tiene más de 900 alumnos, queremos que el programa darle continuidad, y como se sacó el programa, se dio de baja en muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, por costos, por una cosa o por la otra, este municipio de Salto tuvo la impronta y el Intendente Municipal de seguir con este programa, que alberga no solamente a 900 alumnos, y que le da una calidad artística y educacional plena, sino también que le da una contención social a un montón de chicos que están ahí. Así que lo vamos a acompañar a firmar este convenio al Intendente, y lo vamos a acompañar mañana, como para terminar, que los vamos a invitar a hacer una recorrida por las instalaciones de la nueva planta de Molinos Fénix Sociedad Anónima. Esta es la planta que se ubica, la planta molinera, que es su harinera, que se ubica al lado de Bagley. Es la tercera en la provincia de Buenos Aires, y va a abastecer de harina y de materia prima a Bagley, que es la segunda fábrica de galletas del mundo. Así que me parece que eso habla de una ciudad en crecimiento, habla de lo que le importa al vecino, que no es de la confrontación innecesaria, o de la confrontación permanente, sino que habla de un municipio que avanza, y de trabajadores municipales y de concejales que están preocupados por una sola cosa, que es por la calidad de los vecinos de Salto. Creemos que va a haber puestos de trabajo, creemos que habla de un desarrollo moderno, y de una industria que se radica en Salto, para no irse, sino para invertir, y para traer nuevas inversiones al pueblo de Salto. Sin ahondar mucho más, creo que César va a ir a Canal 6 a explicar el acercarte, y nos vas a acompañar, ojalá que tengamos acompañándonos algunos lugares esta semana. Pero que sea una semana en paz, que sea una semana como los vecinos de Salto se merecen, y no olvidar que uno está circunstancialmente en estos lugares, y mañana está otro, y hay que respetar, y me parece que en épocas de tanta confrontación la gente está muy cansada de la pelea innecesaria. Y vuelvo a insistir, que cualquier acusación, como hace cualquier vecino de Salto, que tenga un concejal, o cualquier inquietud, la tiene que viabilizar por el canal institucional que tiene la obligación, que es la justicia, no por los medios de comunicación.